Martín, a raíz de una serie de publicaciones, sobre todo en redes sociales, que se lo vinculaba a él con este trágico hecho, se contacta con nosotros y previa consulta con el fiscal de la causa, el doctor Florentino Malaponte, es que decidimos en el día de ayer presentarlo en la fiscalía, que dé todas las explicaciones que él tenía para dar y contestar todas las preguntas que le querían hacer desde la fiscalía. Se declaró aproximadamente una hora en presencia del doctor Malaponte y en presencia del doctor Ademar Bianchini, que es el otro fiscal que interviene en la causa, se evacuaron todas las consultas y bueno, quedó prácticamente descartado que él haya sido el autor material de este hecho, porque el GPS del colectivo que él maneja lo ubicaba en un lugar muy distante de la casa de donde aparecieron muertos estos chicos. ¿Qué relación se establecía con la víctima o con las víctimas? Martín había forjado una relación con la víctima, con Agustina, porque es la persona, Martín manejaba el colectivo que pasaba todos los días a las 9 de la mañana por la esquina de la casa de ella y es el que el colectivo que tomaba ella para irse a su trabajo. A raíz de esto son dos personas jóvenes que se intercambiaron en el Facebook y tenía una charla en el trayecto a los 15 o 20 minutos que dura el viaje hasta Rioja y Alvear, que es donde ella se bajaba para ir a su trabajo. Él desmintió ayer categóricamente que haya tenido una relación sentimental, una relación amorosa con esta chica, eso lo descartó de plano, incluso ni siquiera tenía el número de telefonía celular de la chica, ni la chica tenía el número de Martín, no tenían contacto más allá del colectivo. Tenían una buena relación, pero que habían forjado a través del colectivo. ¿Ellos igual se veían? No, se habían visto una sola vez en un bar en donde coincidieron con varios amigos, en un grupo de varias personas, esa fue la única salida que tuvieron más allá del contacto que tenía en el colectivo. Aclaró que la chica le manifestó en varias oportunidades que se quería mudar de la casa por tener problemas con su familia, nunca le dijo qué tipo de problemas, pero que ella estaba buscando para irse a vivir sola un departamento. Después las preguntas tornaron en relación a la vida de Martín, si tenía armas, qué tipo de auto tenía, etcétera, etcétera, que bueno, quedó todo en poder de la fiscalía y será sujeto a investigación. ¿Se habló de un Siena verde, su cliente tiene un Siena verde? No, él tiene un auto color gris, un auto, creo que dijo un Fox, no maneja armas, no tiene armas, no tiene moto, y mucho menos un Siena verde. ¿Se habló de un Siena verde?